¿Qué pasa editores y de todas de vídeos? Soy Bessay de Dígalo Fácil Y hoy os vengo a traer 3 métodos para poner barras negras en DaVinci Resolve Primer método Cogemos el clip que vayamos a usar, lo seleccionamos y abrimos el inspector Luego habrá que bajar hasta encontrar la pestaña de recorte Donde dice arriba y abajo ponemos un número alto En mi caso pondré 100 en cada uno Podéis poner el número que más os venga bien Pero tiene que ser iguales tanto arriba como abajo Este método es ideal para hacer animaciones de barras negras Poniendo los keyframes de arriba a abajo en cedo al principio del vídeo Y después a mitad del vídeo se puede poner otro keyframe con arriba y abajo Con el número alto elegido Segundo método En este caso para las barras negras se aplicará una imagen predefinida Lo ponemos encima del clip que nos interesa y lo largamos Podéis descargar esta imagen y muchas otras en el enlace que hay en la descripción de este vídeo Tercer método Vamos a la parte de arriba de la pantalla y pinchamos donde dice línea de tiempo Bajamos hasta donde dice franjas negras y seleccionamos el que más nos guste Esto hace que todo el proyecto tenga puesto las barras negras de forma automática Cuando terminemos vamos a la pestaña de entrega La que tiene forma de cohete abajo de la pantalla Escogemos el formato de vídeo Agregamos a la cola de procesamiento Rendezamos Y listo Si quieres más vídeos como este Comenta en la caja de comentarios Así que dale al este botón Suscribete Dale a la campanita Dale un buen like Y espero verlos en el próximo vídeo All right ¡Suscríbete!